Hoy comienzo a caminar por el otoño, por cenderos de amarillas, hojas yertas, mientras lentos van mis pasos por el vértigo que me brindan la tormenta. En las calles solo encuentro la tristeza que en un tiempo supo ser mi compañera, y en sus pálidas mejillas, en el otoño le pinto una sojera. No encuentro flores en marzo, ni el verde por las praderas, como antes la tristeza vuelve a ser mi compañera, como antes la tristeza vuelve a ser mi compañera. Música No encuentro flores en marzo, ni el verde por las praderas, como antes la tristeza vuelve a ser mi compañera, como antes la tristeza vuelve a ser mi compañera. No encuentro flores en marzo, ni el verde por las praderas, como antes la tristeza no encuentro flores en marzo, ni el verde por las praderas, como antes la tristeza